Wplay.co tiene nuevos proyectos en carpeta para 2019. La plataforma de apuestas online tiene estimada una demanda de servicios tecnológicos y mejoras para la que hará una inversión de 1.200 millones mensuales, lo que permitirá la opción de pagos con PSE y ajustes en la misma plataforma. Cabe resaltar que de los 1,5 millones de jugadores que interactúan en este tipo de plataformas según conjuegos, alrededor de 40 o 50% lo hacen a través de Wplay.co. Además, la plataforma también busca diversificar sus servicios este año, además del rubro de deportes, donde fútbol compone 93% de las interacciones totales. Se espera que estas nuevas interacciones vengan en rubros como la política y el entretenimiento. En el primer caso, se espera generar apuestas en torno a las elecciones presidenciales y ministeriales de países como Estados Unidos y el Reino Unido. En el segundo caso, se espera generar interacciones con respecto a diversas apuestas sobre el nombre o el género que tendrá el bebé de los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle. Cabe destacar que Wplay fue la primera plataforma de juegos de azar online en ser certificada por Conjuegos para operar de manera legal en Colombia el 22 de julio de 2017.